la llegada de más dosis de vacunas. Esto es Última Conexión hasta la medianoche. ¿Cómo va, Mauro Albornoz? Muy bien, muy bien, pero además estamos acompañados. Tenemos un programa, tenemos muchos invitados, también tenemos conexiones en móvil, pero en esta oportunidad tenemos un gran invitado, a Leandro Santoro, legislador porteño. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. También, obviamente, tenemos a Jorge García, director de Ámbito Financiero, la Polo, Rosalía Constantino. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo les va, chicos? Bueno, Leandro, obviamente un tema central que no queríamos dejar, lo mencionábamos recién, el impuesto a las ganancias, que tan importante es que finalmente se dé esta media sanción en la Cámara de Diputados. Muchísimo. Muchísimo porque va a servir como elemento dinamizador de la economía. La plata que no se le paga al fisco es plata que va al consumo. Hay 1.200.000 personas que van a dejar de pagar ese tributo y además hay una proporcionalidad mayor para las grandes empresas, con lo cual también hay justicia distributiva. Para mí es una decisión muy importante, en gran medida del presidente y del presidente de la Cámara de Diputados, porque la verdad que fue parte de un compromiso de campaña. Recordemos que Macri había dicho que iba a eliminar el impuesto a la ganancia, después terminó metiendo un palo más de gente para pagarlo y bueno, y finalmente ahora estamos empezando a hacer justicia. La otra vez a colación al expresidente Mauricio Macri, ha sacado un libro en las últimas semanas, dice que quiere volver al país. Hay un capítulo que es el de la economía, él dice, este es el que a mí más me costó escribir, porque no pude darle a los argentinos al resultado, lo que había prometido, sin embargo, él dice que en 2023 quiere volver al país, al poder. La pregunta es si hay margen para un Mauricio Macri presidente nuevamente y con esos resultados de los que no puede ni escribir su capítulo en su propio libro, Leandro. Bueno, hay un voto ideológico fuerte en la Argentina, de un lado y del otro de la grieta, creo que hay un 35 o 40% de voto antiperonista, que Macri con inteligencia logró liderar. Y creo que sigue liderando. Obviamente los resultados económicos y sociales de su gestión son malísimos, pero también hay todo un sistema, un dispositivo de poder que ayuda a guardar los rastros de ese desastre. Y en la Argentina no se puede nunca dar por muerto a nadie, políticamente hablando, porque la verdad es que todos sabemos cómo pasan las cosas acá. Yo creo que por lo pronto está mostrando vocación de poder, yo no creo que haya que tomarse en joda el libro, no creo que sea correcto burlarse de ese libro, porque más allá del contenido del libro, que todavía no lo leí, el hecho simbólico es importante, porque está mostrando vocación de pelea, vocación de liderazgo, y yo creo que está tratando de articular un conglomerado heterogéneo. Y bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, pero no es para minimizar de mi propiedad. En ese sentido, hoy hay una interna que se está dando en el marco de lo que es la UCR. ¿Es Mauricio Macri todavía la cabeza, el posible líder de Juntos por el Cambio? Sí, no tengo ninguna duda. El que organizó las marchas anticuarentena, el que le da volumen político a la coalición, el jefe de los principales voceros de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, todos ellos, Fernando Iglesias, son todos más cercanos a la posición de Macri que a la de Larreta, digamos. Y es además el tipo que tiene las relaciones con el poder económico y la vocación de pelear la, como decías vos, ¿no? De volver a pelear la presidencia de la Nación. Para mí es el jefe de la oposición y enhorabuena que quede blanqueado, porque entonces los dos proyectos de país están más claros. Leandro, vos habías dicho cuando salió el libro que también era un mensaje, ¿no? Un mensaje dentro del Juntos por el Cambio a Horacio Rodríguez Larreta, a Vidal. ¿Cuál es el mensaje que crees que quiere dar? El jefe soy yo, claramente. El primer tiempo es esto que vimos, podríamos decir el primer tiempo lo perdimos por goleada, pero sigo siendo el jefe. A ver, vamos a hacerlo mejor. Soy el dueño de la pelota. La pelota es mía. La pelota es mía, el equipo, todo. Es eso. Y él tiene vocación de volver a pelearla. Bueno, me parece bien. Ahora tenemos a Morales, por ejemplo, que dice que cree que no es el momento. Dentro, Juntos por el Cambio, vemos gente que no está tampoco tan de acuerdo. Morales, por ejemplo, hablando, hay que abrirle el juego. Bueno, calculo que por eso saca el libro en este momento. Igual yo puedo hacer análisis político hasta ahí de otro espacio político que no es el mío. Claro, sí, sí. Pero, objetivamente, para mí no es un dato menor que lo presente a tres meses y medio del cierre de las listas de esta elección. Yo no descarto que Macri no sea candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lo ves? ¿La Cámara de Diputados? ¿Dónde lo ves? A mí me parece que cualquier... A ver, más allá de dónde le gustaría estar a él, está claro que nunca disfrutó de la actividad legislativa. Pero lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires es un distrito favorable para ellos. Habrá que ver, efectivamente, qué es lo que termina sucediendo, pero ser candidato a la Ciudad de Buenos Aires te puede proyectar. Si no es Macri, puede ser otro y puede aparecer otro candidato a presidente, otro candidato a jefe de gobierno. Bueno, Bullrich dijo hoy en una nota del diario que no lo vea el presidente en las legislativas. Considera que un expresidente no puede estar en la Cámara de Diputados. Bueno, pero él además tiene la obsesión de copiar a la Cristina, así que probablemente... Sí, capaz que esté buscando fueros, fueros parlamentarios, ¿no? No, yo no creo. Es un año donde su situación frente a las diferentes causas judiciales... Hoy los fueros no existen. Preguntala de vida si existen los fueros. No existen los fueros. No, yo creo que es más que nada iniciativa política. Yo en ese sentido creo... A ver, y creo que habla bien de Macri, ¿eh? O sea, yo no tengo nada que ver con Macri, pero el tipo va y busca la pelota, digamos, tiene vocación de poder. A mí, yo prefiero los dirigentes políticos que se comprometen con sus opiniones que esos dirigentes políticos que están todo el tiempo sobrevolando, ¿viste? O que flotan, como diría Levenson, un político radical de hace muchísimos años. Decía que los dirigentes corchos que flotaban en el agua, ¿viste? Eran los tipos más complicados en la política porque uno no termina de saber qué piensan y qué piensan hacer. Yo creo que Macri tiene vocación de poder y me parece que está disputando el liderazgo hacia adentro del poder. ¿Es un 35? ¿Hay un 35% ahí? En esta elección. Vamos a una elección de los espacios fuertes. A ver, obviamente, yo creo que el frente de todos también tiene un voto ideológico muy fuerte, también hay un voto en disputa en términos de la comprensión de lo que está pasando en la Argentina. Me parece que Macri y todos juntos por el cambio va a tratar de generar la sensación de que las cosas que salen mal salen mal solamente acá como consecuencia de que nosotros hacemos mal las cosas y nosotros vamos a tener que hacer el trabajo de explicar, digamos, primero el programa hacia el futuro y segundo de cómo está el contexto mundial. ¿Qué es lo que está pasando con las vacunas? Patricia Bullrich volvió ayer a fustigar al gobierno porque ahora se queja de que no están las vacunas suficientes cuando, digamos, no paraban de criticarla y de bastardear la campaña de vacunación que estaba haciendo el gobierno y firmando por la Sputnik V. Claro, es eso. ¿Cómo salís para contrarrestar estas cosas? Yo creo que ellos mienten a repetición y, pero a ver, también es cierto que cuando vos tenés la verdad y cuando vos tenés tranquilidad de tus argumentos podés salir a confrontarlo pero hay mucha gente hay gran parte de la sociedad que les está creyendo y mucho. Sí, sí, bueno, va a pasar. A ver, insisto con lo mismo. El tablero electoral de la Argentina tiene dos grandes bloques, ¿no? Que están más o menos yo creo que nosotros estaremos más o menos en el 35-40 yo por ahí un poco más bajo y después hay un tercio flotante. Hay un electorado digamos que cuando Carrió dice, por ejemplo, que la vacuna es veneno le cree y cuando Patricia Bullrich dice que el gobierno debería traer más veneno también le cree. Y va a decir, che, si lo mirás desde afuera como un observador neutral te das cuenta que eso no coincide que hay contradicción. Bueno, aparentemente eso no importa, digamos. Y lo mismo debe pasar desde nuestro espacio, ¿eh? Ojo, o sea, no creo que esto sea exclusivo de Juntos por el Cambio. Creo que así está estructurado el escenario político. Ahora, a lo que vamos es a lo más importante de todo esto. Digamos, es quién tiene más claro qué hay que hacer con la Argentina, qué hay que hacer con el futuro. Yo creo que esta es la discusión, ¿no? O sea, bueno, a ver, nosotros con todas las complicaciones que tuvimos, que ha sido con todos los quilombos, con todas las complicaciones que tuvimos desde que asumió Alberto, la pandemia, la recesión, la deuda externa, podemos decirle a la gente que enfocamos el tema con un objetivo claro, que era primero los de abajo, la sensibilidad social como el norte de nuestro gobierno y toda la energía puesta en la reactivación económica a partir del consumo y del mercado interno. Lo que Macri tiene para contar, que es la parte que él no quiere hablar, del contenido ahora del libro, es que cuando él fue presidente de la República montó todo un esquema para que ganen solamente el sector financiero y el sector más concentrado de la economía. Entonces, a mí ese debate, yo prefiero darlo con Macri, si en definitiva, digamos, gane quien gane, lo que van a hacer, ya sabemos, es el programa económico de Macri y lo van a hacer más rápido y más profundo. Bueno, en ese sentido, en este momento, hay una gira del propio Guzmán tratando de ir a resolver este gran endeudamiento que se generó durante el gobierno de Mauricio Macri. La pregunta es, ¿cuándo crees que es el momento oportuno para hacerlo? Si es antes, si es después de las elecciones, ¿qué características tiene que tener ese acuerdo? Y respecto a algo que leía hoy en el diario Perfil, entiendo que una nota de la colega Gerdi y este impulso que busca Máximo Kirchner o que buscaría de que distintos referentes que puedan ser presidenciables se comprometan a un pacto a 20 años de cómo debería ser la relación con el fondo. ¿Te consta que eso se esté analizando o no? Y en tal caso, ¿qué te parece? No, no me consta, me parece que sería saludable. De hecho, a este problema nos metieron ellos, así que estaría bueno que también se acerquen para ver cómo lo resolvemos porque si vos tenés que devolver 50 mil millones de dólares para hacer números redondos en 10 años son 5 mil palos por año. Es mucha plata para el sector externo de la Argentina. Sí, que estaba proyectada en cuatro años, ¿no? Solamente con el fondo pero que eran 56 mil millones era justamente devolverlos en la gran mayoría 21, 22 y 23. Una locura. Total, o sea, digamosle a la gente, no solamente tomaron un montón de plata sino que además se comprometieron a devolverlo en cuatro años. Completamente delirante, o sea, cualquier persona que más o menos entienda de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que, claro, los números son tan grandes que imagina que vos, o sea, a duras penas alguno vio mil dólares juntos, ¿me entendés? ¿Cómo decir? 45 mil palos no sabés de lo que estás hablando. O sea, pero la verdad que es muchísima guita. O sea, de hecho, es el préstamo más importante que dio el fondo en toda su historia. Y lo que decían acá es cierto, tenés razón, o sea, era para devolverlo en cuatro años. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar de prorratearlo, hacer un acuerdo que sea sustentable. La Argentina tiene un problema enorme con la creación de dólares y además, cuando, a ver, ¿a qué va esto? Al tema de la inflación porque finalmente esto en la vida cotidiana de la gente es, che, ¿por qué la inflación? ¿Por qué la, viste, que nos cubrimos? En ese sentido, Leandro, si no llega a renegociar antes de las elecciones, que se está hablando mucho de esta posibilidad de que no logre la renegociación con el FMI, ¿cómo lo ves que puede afectar en la economía con los empresarios? No, yo en ese sentido creo, primero creo que el fondo es consciente que se mandó una macana grande con nosotros, con la Argentina. Bueno, lo dice el propio Mauricio Macri en el libro. Sí, y además ya lo han dicho. Reconoce que es una cuestión política. Sí, sí, lo han dicho, el staff del fondo lo sabe que fue una decisión política que se tomó, sí, ya lo sabe. En segundo lugar, yo confío mucho en Alberto. Me pensé que este es el presidente de la nación el que tiene que tener la sensibilidad para saber cuándo firmar un acuerdo y cuándo no, digamos los tiempos, porque a ver, nosotros estamos acostumbrados a que nos digan de afuera qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que pasaba en la Argentina. Te mandaban, viste el stand-by, te decían, bueno, firma acá, comprometete lo que haga falta y al carajo. Esto no va a pasar con Alberto Fernández ni con Cristina, porque la lógica es muy clara, la soberanía política reside justamente en quienes fueron votados para ejercerla, digamos, no en los poderes fácticos. Son los dueños de los votos, dueños entre comillas, si es que vale la palabra, y no los dueños del dinero los que determinan qué es lo mejor que le corresponde hacer. Es sin apuro, entonces, ese acuerdo. Es en profundidad. ¿Crees que el mercado lo va a ver con buenos ojos si no logra una renegociación ahora? Es muy simple. ¿Qué sería lo ideal? Ya tenerlo resuelto. ¿No es cierto? Ahora, el tiempo muchas veces juega a favor del acreedor. ¿Entendés? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer acá es ser nosotros los que pongamos las reglas de juego, digamos, y tratar de ir construyendo acuerdos necesarios para que, sea cual sea, el resultado final sea lo mejor para la Argentina. Ahora, también, Bolsonaro parece que sorprendió con estas declaraciones diciendo, bueno, apoyo en el caso de la renegociación a la Argentina. ¿Crees que puede haber algún acuerdo latinoamericano con este pedido al fondo? Bueno, es una vieja aspiración nuestra desde hace muchos años, ¿no? Con el grupo Contadora, pero estaría bueno. No sé, eso ya confío también en Scioli ahí, que hace un buen trabajo. Pero, sin duda, digamos, el problema del endeudamiento externo es un problema que arrastra a toda la región, arrastra al mundo, digamos, y estaría muy bien que se pudiera. De hecho, yo creo que los grandes desafíos que tenemos por delante los tenemos que pensar de manera regional. El COVID lo tenemos que plantear de manera regional, el desarrollo económico lo tenemos que plantear de manera regional, la recuperación de nuestra relación con el ambiente lo tenemos que plantear de manera regional. regional son problemas que no alcanza con pensarlo desde los estados nacionales porque podés arrancarlo desde ahí, pero si vos querés tener una relación con el medio ambiente más sustentable lo tenés que pensar de manera regional. Si querés pensar el desarrollo económico, sumarte a la cadena de valores y todas las cosas que ya sabemos, hay que pensarlo de manera regional. Leandro me gustaría consultar, digamos, Leandro es una de las pocas personas que tiene la posibilidad de hablar de forma cotidiana, transparente, directa con el presidente de la Argentina, así que lo vamos a poner en aprietos, no creo que está mirando Álvaro. ¿Gustó la cadena nacional, la primera cadena nacional del presidente? El texto, hombre de la universidad, hombre de la política, el texto, el telepronter, ¿me gustó? Yo creo que Alberto es así, o sea, es franco, él ve que la situación en el mundo, en la región y en la Argentina se puede complicar rápido y le habla a la gente para que sepa dónde estamos parados. Yo creo que a la política no le gustó, pero que a la gente común le sirvió. Dentro del frente de todos no gustó, no digo a todos. Sí, sí, pero yo creo que en la política en general gustó menos de lo que, pero sirvió sí en la sociedad. ¿Por qué? Porque me parece por la gente con la cual yo hablé, digamos, gente que por ahí no está metida, que no está viendo canales de noticias a las once y media de la noche un domingo, que cuando lo escuchó Alberto diciendo, che, esto está complicado, viste, ah, bueno, porque a veces tenemos la fantasía que terminó la pandemia, porque por las cosas que vemos que suceden y me parece que el llamamiento sirvió más para concientizar a la sociedad de la dificultad que tenemos por delante. Un mensaje presidencial de advertencia. A ver, de explicar, se cumplió un año de las primeras definiciones, de las post, claro, después la dispo. Entonces, hizo un balance. Eso es Alberto. Se agarra, se plaga en la cama y dice, bueno, argentino, argentino, pasa esto. Esta es la realidad. Yo no vine a mentir ni vengo a vender espejos colores. Esta es la dificultad. Tenemos quilombo con el tema de la nueva cepa, tenemos quilombo con el tema del cuello de botella en la producción de las vacunas y obviamente, digamos, no podemos aflojar porque mientras llegan las vacunas vamos a tener que organizarnos. Es lo que me parece sano para la sociedad. Después es la política que lo lea como quiera, pero creo que la sociedad le ayudó. Ahora, Leandro, desde Migraciones advierten que hay por lo menos 100.000 argentinos que están dando vueltas por el mundo. El propio presidente nos dice, bueno, la cosa se está poniendo cada vez más complicada. ¿Este mensaje es un mensaje que hay que pensarlo como un mensaje aislado, como una pieza de comunicación única o es la advertencia que es el capítulo 1 de lo que podría ser el anuncio ya medio inminente de nuevas medidas y restricciones? Mirá, viendo, esto hablo por mí, no hablo por el gobierno, viendo lo que pasa en Europa, si Europa tiene el diario del lunes, sepamos que lo que está pasando ahí es muy difícil, ¿no? Sociedades muy desarrolladas, países industrializados, con altos niveles de integración y de cohesión social, con aparatos de bienestar montados, están empezando a cerrarse. Habrá que ver qué es lo que efectivamente sucede acá cuando efectivamente se haga presente la segunda ola o venga el invierno. Yo creo que Alberto, para tomar cualquier decisión, va a consultar a todos y va a tomar la mejor decisión para la Argentina. Lo importante es que la gente sepa que hay un gobierno que la cuida. O sea, todo la estamos pasando mal, el ASPO, la DISPO, todo esto que genera tensión, estrés, depresión, todo el tiempo, ¿viste? pasa que uno te dice que genera angustia, incertidumbre. Entonces, acá es muy claro el mensaje, ¿no? O sea, nosotros no le mentimos a la sociedad, nosotros vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar y vamos a construir los consensos que tengamos que construir, tanto políticos, digamos, como además para pensar qué es lo mejor para todos, escuchando todas las opiniones del arco científico. Con respecto a eso, ¿no? Escuchar a los científicos, ellos dicen, bueno, cerremos las fronteras con Brasil, que es con esto de la expansión de la cepa de Manaos. Si tuvieras que darle un consejo a Alberto, ¿le diría cerrá ahora las fronteras? Si tendría que darle un consejo a Alberto, le diría, no me escuches a mí para ver qué tenemos que hacer con el COVID, porque yo soy político. pero cerré los científicos. No, bueno, a ver, desde la intuición y el sentido común, yo ya lo hubiese cerrado hace tiempo. Ahora, los que toman esa decisión no son improvisados, o sea, vos te imaginás que la persona que tiene que tomar una decisión de esa naturaleza antes de anunciarla la piensa mucho, no podemos ser tan incrédulos de suponer que en realidad son impulsos, no. Entonces, es como todo, digamos, cuando vos estás en la popular o en la platea viendo el partido, te decís, che, saca el 3 que no está jugando bien y en realidad el técnico sabe que está en realidad por ahí si lo saca tiene que, se le genera otro quilombo porque ve el dibujo técnico. Bueno, esto es lo mismo. Bien, bueno Leandro, te agradecemos mucho tu tiempo, te dejamos ir a descansar y en cualquier momento retomamos el contacto. Muchas gracias. Leandro Santoro, legislador porteño, ya saben, habla seguido con Alberto Fernández, siempre es interesante su mirada.